Esta es la casa de verano de Edison y después de Henry Ford. Aunque ellos se encontraban muchos aquí, Henry Ford los visitaba mucho, hicieron buena amistad las casas de campo. Y acá están pegados, prácticamente al mar, son entradas de bahías. Ellos eran botánicos, dedicaron mucho a la botánica, pero también eran adictos al mango, a la fruta. Aquí están ellos, aquí. Está ahí sentado en la entrada de la casa. Y están aquí. Estuvo dos matrimonios. Estuvo hasta tres hijos con cada esposo. El creador del sonido, el creador del cine. Y las palmas reales. Ahí encontré la silla, una silla que él usaba. Ya no podía caminar en el mar, usaba la silla. Una silla hecha de mimbre. Esta fruta es muy famosa en Cuba, en el norte de Cuba. La ha comido mucho. Ahora no me acuerdo el nombre. Tiene su dulce. No sabía que crecía tanto. No sabía que crecía tanto. No sabía que crecía tanto. Ahora haré impresionante. Gracias.